Alicia regresa una vez más al país de las maravillas en esta secuela del filme de 2010 dirigido por Tim Burton, ahora bajo el mando de James Bobbin, con una historia que cuenta los acontecimientos ocurridos después de que el personaje de Mia Wasikowska abandona este bizarro mundo para volver y salvar al sombrerero de las garras del tiempo interpretado por Sacha Baron Cohen, que se suma a este multiestelar cast que incluye a Johnny Depp, Anne Hathaway, Elena Bonham Carter y Alan Rickman. Hola, Alice. I present you with a gift. Ha ha!